Se ve como si está parado entre los... Es más, parece como una monja, güey. Ajá, sí, ahí, 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 sí, ahí, ahí. ¿Verdad, güey? Se asoma. Se asoma y se mete. Se asoma. Ey, se vio por ahí algo. Como si por ahí viniera alguien caminando. Ay, me estuvo, mira. Ah, no, m****, güey. Estoy un poquito tenso. Pablo, güey. Ay, 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 ay. Pero parece que nos está llevando a algún lugar, mira. ¿Crees? A ver, pues, seguimos, güey. ¿Qué quieres decirnos? ¿Para dónde vamos, mi chido? Uy, güey, salí corriendo para allá. Y de aquí es de donde se veía. ¿Oíste? Sí. Ay, güey, güey, sí, sí. ¿Escuchaste? Pero aquí. ¿En esta tumba fue? Aquí, sí, sí, sí. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy nos encontramos afuera del cementerio general de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Esta no es la primera vez que yo me encuentro en este espacio. Hace más de 10 años yo lo visité y tuve algunas experiencias del tipo paranormal. Hoy vuelvo a entrar para ver si es que me encuentro nuevamente con este tipo de manifestaciones del más allá. Acompáñenme. Oigan, estoy viendo... A ver, voltea para allá porque estoy viendo como si hubiera una persona ahí parada. Estamos en una zona... Pues oscura. ¿Ya lo viste, güey? ¿Ya lo viste? Sí, sí, aquí lo tengo. Ah, ¿verdad? Aquí lo tengo. Ya no puede haber nadie ahí. Se ve como si está parado entre los... Es más, parecía como una monja, güey. Yo veía como una especie de monja o monje. Mira, ven. A ver. Justo aquí. Ajá, sí, ahí, 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 sí, ahí, ahí. Sí. Pero eso fue como un niño, ¿no? Mami dijo. Sí. Ahí está. Están oyendo pasos. A ver, vamos a ver la sombra allá porque está muy raro. Se oyen pasos. ¿Oíste, ma? Mira, y ya no está. Ya no. ¿Ya viste? Sí. ¡Ay, hijo de su... Uy, güey! ¿Ves? Ahí está. Pero acá, güey, acá. Es que ahí en medio, muy alto, güey, muy alto. Y se hizo para atrás. Como está como asomándose. Sí, como si se asomara. Güey, tengo la piel bien chinita, güey. Mira, y ya se movió. Uy, uy, uy. No me no. ¿Verdad, güey? Se asoma. Se asoma y se mete. Se asoma. Yo no estoy viendo en tu cámara, pero de lo que alcanzo a ver, se ve bien loco, güey. Y ya no está, güey. Entonces, ¿si hay alguien? Sí, güey. Guareciera, güey. A ver, nos acercamos. No podría haber nadie. Las barras se ven muy altas. Lo se ve como un niño. Uy, hace tiempo que no entramos a un cementerio a altas horas de la noche, como en esta ocasión. Y más yo no había vuelto aquí de hace muchísimos años. Entonces, pues es una experiencia interesante y rara. Uy, se siente, se siente, se siente. Ay, güey. Escalofrío, ¿verdad? Sí, sí, sí. No manches las tumbas. Ve cómo están, güey. Ve cómo están. Ey, se oye por ahí algo. ¿Qué? Como si por allá viniera alguien caminando. Uy, se escuchó un chiflido. Güey, no, sí hay al... No, sí, güey. ¿Sí hay alguien? A ver. Es que no sé, güey. Me rebota la luz y no veo bien. Pero se vio bien raro. Como si hubiera algo o alguien ahí parado atrás. Obviamente no pudiera ver nadie. Incluso para entrar en nosotros... Ves algo, tú dime si ves algo, güey. No, güey. ¿Qué? 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 No, no. Es como un ángel barroco. Sin un ala y... Sin un ala, muy viejo. A lo mejor no pertenece aquí, pertenece a otra tumba. Ay, me siento, mira. Ah, no, m****. Estoy un poquito tenso. Allá, 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 allá. No sé si fue otro gato, pero algo cayó allá también. ¿Sabes qué es lo más loco aquí? Entonces, eso era lo que se veía, ¿no? Como más... No, güey. ¿Sabes qué fue? Sí, yo creo que los más fueron los gatos. Mira. Esta cruz creo que se cayó, güey, ¿eh? Aquí están todavía las coronas y eso como si fuera hace, no sé, 15 días que trajeron a alguien. Ajá. Mira. A lo mejor fue el gato. Ajá. Uy. ¿Viste? ¿Crees que tenga que ver esa sombra con algo de aquí? Es que era por aquí por donde se veía, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se asomara? Y ya no veo ni nada, güey. Nada, nada, nada. Uy, se siente aquí. Luego hay un paracase, se siente gacho. Se siente feo. Mejor. Mejor vengo para acá. Ay, qué pasó. Ah, fue el gato. El gato, el gato, el gato. Sí, fue el gato. Che, gato, güey, nos está asustando más que los espíritus, yo creo, güey. O no sé si está confabulando con ellos, pero mira. Otro gato. Aquí está, güey, aquí está. Viene a la par. ¿Qué encontró, güey? Algo encontró. Uy, güey. ¿Qué encontró, güey? ¿Qué fue lo de allá, eh? No sé qué encontró, pero sí encontró algo. Pero parece que nos está llevando a algún lugar, mira. ¿Crees? Sí, güey. ¿Cómo le haces? Sí, es cierto, güey. Síganme. ¿Ves? Sí. A ver, pues, te seguimos, güey. ¿Qué quieres decirnos? Dinos, güey. ¿A dónde? ¿Ves? Literal. Oh, carna. Hola. ¿Para dónde vamos, Michi? Uy, me salió corriendo para allá. Bien chinga, eh. Avanzó corriendo. A ver, Michi, ¿para dónde? Aquí se sentó. Y de aquí es de donde se veía. ¿Oíste? Sí. Y fue después de que les dije, ¿oíste? Y se escuchó la voz de alguien. ¿Oí? ¿Escuchaste? Como un eco raro, ¿no? Muy lejano, no sé. ¿Quieren que puedas venir de afuera eso? ¿Qué nos quieres decir, Michi? ¿Qué nos quieres decir, muchacho? Oh, muchacha. Ahí va contigo. Ay, güey. Déjalo pasar. ¿A dónde? Dicen que los gatos... Ay, judez, su madre. También vi algo. Yo acabo de ver algo pasar. Yo también, pero no vi qué exactamente dónde. Fue como para donde estaba viendo el gato, pero no sé si fue de este lado. Sí, justamente por ahí. ¿De este lado o de este lado? Ahí, ahí, en medio. Ahí. Como que me perdí, güey, entre las sombras. A ver, Michi, vamos. ¿Te sigo? Hay un abrilador pendiente. Ay, güey. ¿Qué pasó, güey? Clarito en el audio escuché como si rechinara algo. Un camión se escuchó a lo lejos, ¿eh? No, pero como una puerta. Como... Acá. ¿No fue un freno de un trailer? No, 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 no. Es una puerta así literal cuando las abres. Y... O que mira, ni el gato se ha movido ya. Uy. Un lamento raro. Sí. ¿A dónde nos lleva el gato? Sigue caminando. Por ahí adelante. Ay, güey. ¿Otra vez, verdad? Sí. No, m*****. ¿Escuchaste? Pero fue aquí. Como un golpe, como si pegaran... Pero fue aquí. Ajá. Aquí, aquí abajo. ¿En esta tumba fue? Aquí, sí, sí, sí. Se escuchó como un tuntún. Y está movido. No, pero fue más... Ajá, como más hueco. Más hueco. Qué loco, ¿eh? Uy, güey. Intenso, ¿eh? ¿Qué pasa, mi? Uy, joder. Algo así. Otra vez. Algo así. Algo así, pero eso está más lejano. Ah, no m*****. Me dolió la p***, güey. Y ven las orejas del gato. ¿Qué tienen? Bien paradas, como si estuviera queriendo escuchar algo. Uy, güey, ese vientecito. No sé, pero algo me tiene muy intranquilo. ¿A mí también? Pero, ¿sabes? Estoy escuchando de pronto muchas voces. Pero apenas perceptibles. El gato está viendo algo, ¿eh? Y no son de mujeres de por allá. El gato está viendo algo. Sí, está bien alerta desde hace rato. ¿Qué ves? ¿Qué ves, Michi? Lo curioso es que parece que quiere que lo acompañemos, güey. Sí. Nos está llevando a algún lado, ¿eh? En específico. ¿Qué verán ellos que nosotros no vemos? No, imagínate. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué pasa? Me gustaría entenderte. 1913. Uf. ¿Ves? Algo dice. ¿A dónde? Te seguimos, pues. Sí, mira. Sí, es muy específico, ¿no? Es decir, ¿para dónde? Pronto todo tranquilo, ¿no? Sí. Se calmó. ¿Qué pasa? Todo parece que volvió nuevamente a la normalidad, a la tranquilidad. Pero sabemos que en este tipo de lugares cualquier cosa puede cambiar drásticamente de un momento a otro. Yo sigo al gato todavía, ¿eh? Mira esa tumba, toda destrozada. Sí. No seré el alma de alguien El gato Eso no lo vimos, eh Cuidado, güey Yo pasé por aquí, pero si lo miré Está súper hondo ¿Y esa bolsa negra qué será? Ay, no, yo mejor ahí sí ¿Crees que exhumaron a alguien o algo? Uy, güey Está muy hondo Está algo profundo, sí Podrían ser... No, no creo que los olviden así Nada más de aquí dejamos los restos Y luego no es por ellos, ¿no? No No sé qué sea Mira, algo está viendo Mira, claro que él está más acostumbrado que nosotros aquí Mira el gato, güey Hace lo mismo que nosotros Siente que... Que alguien nos sigue ¿Viste cómo se le dobló? Sí Se le... Erizó un poco Y sintió como si alguien También nos estuviera siguiendo Ahí, güey Volteó al mismo tiempo ¿Ya llegó al lugar específico? Sí Creo que ahí nos quería guiar Mira ¿Crees? Ay, güey Me sacó Estas madres que se mueven Bueno, creo Sigue caminando Ya me dieron esta cámara Con visión nocturna ¿Qué tal si nos separamos? Traemos radios cada quien Y vamos a ver a quién sigue el gato ¿Les parece? Ay, güey ¿Viste? Sí A ver Por allá se oye El gato sigue con nosotros Pero esta parte se ve más tenebrosa Entonces Está en radio, ¿verdad? Sí Sí Bueno, cualquier cosa Nos mandamos mensajes Nos mandamos mensajes Por el radio Nos hablamos De la luna Está súper tenebrosa En esta noche Bueno, hasta el momento Nos puedo decir que yo no traigo nada de luz Estoy completamente a oscuras Ay, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué fue? No, m*** Me juro que En mi cámara se ve Es que lo vi en la cámara No lo vi en En persona, pues Y parece una mujer de cabello largo Muy largo Pero no Nada que ver, güey Ni al caso Ok Yo encontré una tumba muy rara ¿Tumbas raras? Muy rara El gato ya no viene Al menos conmigo no se viene el gato No sé si con No Guaya Ay, güey Se ven Formas muy extrañas A través de la cámara De visión nocturna Esta es una antigua capilla Que se encuentra justo Pues es parte del centro ¿Qué un gato, güey? Se acaba de caer algo aquí Atrás de mí ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Oigan Atrás de mí se cayó algo Fue una madera, güey Se escuchó clarititito El momento en el que se cayó ¿Por dónde estás? Yo ya encontré el gato Yo ya encontré la madera que se cayó Fue esta No sé si la alcancé a grabar Cuando di la vuelta Pero se cayó Uy, güey Pero todo bien Todo bien, todo bien Todo bien Lo que voy a contar de este espacio Es que Pues Ha sido La consecuencia de muchos temblores Este lugar Ha sufrido Muchos daños El cementerio Oaxaca Es una zona de muchísimos sismos Para lo lejos No sé si se quiere acercar conmigo Pero Lo estoy escuchando a lo lejos Y vean Y vean Cómo es que se encuentra Media puntalada lo que queda De esta capilla Estoy escuchando algunos Lamentos Como les comentaba No hay luz Más lo que De pronto llega Del cementerio Ah, no ¡Oh, hijo de... ¿Oíste? Sí Mira los árboles Cómo empezaron a volverse locos Ay, güey ¿Qué? ¿Les dio miedo Que nos encontramos todos O qué? Yo los hacía más Más lejanos Y de pronto Estamos todos juntos ¿Dónde se escuchó eso? Según yo De aquí adentro Oye, aquí sí Uy, güey Da miedito, ¿no? Como que Nuestro amigo el gato Ya no volvió No Ya nos quiso acompañar O a lo mejor dijo Ya hasta ahí llegan Yo ya no sé Qué loco está este Bueno, pues lo que queda De este templo Mira Aquí hay muchas veladoras Es como lo único Que quedó Qué curioso Cervezas Veladoras Como que esa era La entrada principal, ¿no? Allí contigo Atrás Yo creo que sí Sí, me imagino que Están apuntalando Lo único que quedó En pie Para que ella no se caiga ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedó en pie Para que ella no se caiga ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú la tumbaste? No, yo Apenas me iba a acercar, güey No, no, no Estaba aquí, ¿no? Sí, sí, sí Yo sí lo tengo, ¿eh? ¿Sí? Sí Yo no sé Si lo alcanzó a tener ¿Tú lo tienes, güey? Sí, sí, sí Pero yo creí que Beto La había tumbado No, no Todavía ni me acercaba Entonces ahí sí lo tengo O sea, sí estaba grabando Más no vi ¿No creen que es el viento? Bueno ¿Cuánto viento ya pudo haber hecho, no? Y ya las hubiera tumbado Desde hace rato ¿Qué es eso? Esta no tiene zoom Pero se ve como A lo mejor es el gato, ¿no? Lo que está ahí arriba Es el gato ¿Dónde? ¿No? Ah, no No, no No sé qué es ¿Qué pedo? ¿Hay alguien aquí? Ay, güey, Beto Oye un sí Miren, vengan aquí ¿Fue imaginación O fui yo? O sea, yo me lo imaginé Qué güey Qué güey Ven del otro lado de la puerta Acá, mira Voy a hacer zoom Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Güey Te lanzaron una piedra de allá arriba, ¿viste? Sí, sí, sí Cayó aquí Yo la vi Cayó aquí Y yo vi que venía de allá Si alcanzan a escuchar algo Yo escucho como un grito Ahí, ahí, mira, Beto No, no escucho nada Como raro ¿Qué hay, qué hay, qué hay, qué hay? ¿Cómo una viejita? Algo, algo ahí en medio, ¿eh? ¿Una viejita parada? ¿Encorvada? ¿Una viejita encorvada? Yo veo como si fuera una viejita encorvada ahí al fondo Bueno, sí, es lo mismo lo que estamos viendo ¿Se escucharon? ¡Uy, güey! Se sintió algo atrás de nosotros Y se escuchó un golpe y ahorita se escuchó un grito No, es que creo que eso lo oyes en tus audífonos Yo estoy escuchando voces Mira hacia allá ¿Hacia dónde? ¡Uy, la bestia! Se me hizo ver cruzar algo A mí también ¿Lo tienes? Sí A ver Yo lo vi por acá ¡Uy, pichico carachón! Por aquí, güey, por aquí No creo que pueda haber gente todavía, ¿o sí? Vi como una sombra Ajá, como si pasara así, ¿no? Para acá Buenas noches Es que yo lo vi primero pasar entre las Entre las tumbas Buenas noches Y según yo, ahorita ya se vio más cerquita, ¿no? Creo que sí lo tengo No, güey No habrá sido una sombra provocada por nosotros mismos También podría ser, pero se vio caminando Por las luces A lo mejor íbamos caminando algunos de nosotros y se proyectó como si fuera La sombra, ¿no? La misma luz de nosotros Hemos vuelto a la tumba del olvidado Que es como le llaman a esta Porque ahí dice Una flor para el muerto olvidado Y tiene muchas veladoras Y volvimos aquí porque hace rato se cayó Una de las veladoras Por eso me gustaría que en este espacio Pues utilizáramos el Spirit Box Imagínense ¿Qué podríamos encontrar por aquí? En esta ocasión me gustaría usar el Spirit Box digital A ver si tenemos algo de suerte Buenas noches Buenas noches ¿Hay alguien por aquí? Como si hubiera hojas corriendo, ¿no? De pronto Hola ¿Quién es? ¿Quién es o dónde es? Soy Alberto ¿Y tú? ¿Qué dijo? ¿Con? ¿Con? Eso es de iglesia ¿Te llamas Gon o Con? Ajá, también ¿Por qué no has descansado? ¿Hay alguien más aquí? ¿Hola? Me da escalofrioso este silencio Y está raro, ¿no? Sí, está raro De pronto muy activo Y luego Ese árbol, güey, bien tenebroso A mí no sé por qué me llama un chingo la puerta que está atrás de ti ¿Esta? Sí Se me subió una cucaracha No Ya Muchísimas, muchísimas, muchísimas cucarachas ¿Estás aquí? Wow Ya vieron la luna y el halo que tiene Buenas noches ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Hola Te digo que no me gusta ese silencio, ¿eh? ¿Qué fue eso? ¿Un grito? ¿Son ustedes? ¿Hola? Bien, ha sido una noche algo larga Una noche aparentemente llena de manifestaciones Paranormales Muy interesantes para su análisis Dinos qué más alcanzaste a ver A través de estas imágenes Que quizá nosotros no vimos Hándolos a ver A través de tus comentarios Y agradecemos también a las autoridades Que nos permitieron grabar En este cementerio general De Oaxaca, Sector Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto